Entre agosto 12 y octubre 24 de 2024 vencen los plazos para presentar la declaración anual de renta complementario del año grabable 2023 para personas naturales y o sucesiones ilíquidas que dicho año no eran grandes contribuyentes y lo había encerrado perteneciendo al régimen ordinario del impuesto de renta. Como lo indica la DIAN, las declaraciones de renta del año grabable 2022 fueron presentadas por 5.438.850 personas naturales. Esa misma cantidad de declarantes se puede esperar para la declaración del régimen ordinario del año grabable 2023. Incluso la DIAN, al recibir primero entre abril y junio de 2024 la gran cantidad de información exógena tributaria del año grabable 2023, tendrá suficientes datos para descubrir quiénes quedan obligados a declarar renta por el año grabable 2023. En la preparación y presentación de la declaración de renta del año grabable 2023 de las personas naturales y sucesiones ilíquidas, se deberán tomar en cuenta todos los cambios introducidos en la Ley 2277 de 2022, más las sentencias de constitucionalidad de la Corte del 2023 y los decretos reglamentarios expedidos en 2023 y comienzos del 2024. Adicionalmente, se deberán tomar en cuenta las nuevas resoluciones de la DIAN que prescribieron los Comunarios 110 y 210 para las declaraciones del año grabable 2023 o las que se prescribieron en la estructura del formato 2517 para conciliación fiscal de personas naturales residentes obligadas a llevar contabilidad.